Para participar en el concurso, tienen que crear un video de 1 a 4 minutos, horizontal, con temática del área rural. De ahí tienen que subir a cualquier cuenta que ustedes quieran, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, cualquiera, con la etiqueta Videos Rurales. Una vez que publicas ese video, tienes que mandarnos el enlace a nuestro correo, que es videorrurales.org.gmail.com. Entonces nos han preguntado, ¿pero cómo mandamos? Voy a cerrar este video mostrándoles lo sencillo que es, para que ustedes también lo puedan hacer, cualquiera de ustedes que no conozca cómo se hace. Voy a entrar al Facebook, esta es toda mi página, o su página, o su perfil de ustedes de Facebook. Hay varias cosas aquí, si yo comparto este enlace que está al costado de arriba izquierdo, si nos mandan ese enlace, nos va a aparecer toda su página. Lo que queremos solamente es ver ese video. Entonces, aquí está el video, agarro con mi cursor, me voy sobre la fecha que dice aquí debajo de mi nombre, le hago un clic, y ya se me abre esta pestaña donde solo está este elemento. Entonces, ahora sí, este enlace que está en la parte aquí superior que estoy aquí, miren, eligiendo, ese es el enlace que tengo que copiar. Ahora, selecciono ese enlace, me voy con mi cursor sobre eso que he seleccionado, con el mouse hago clic derecho, y me aparece ahí copiar, otra vez. Ahí está el video, ahí está el enlace, ahí ven, se ha cambiado de color, está medio rojito, lo veo yo, no sé cómo lo verán ustedes. Luego con el mouse, con el cursor estoy encima de ese enlace, le hago clic derecho, y ahí me aparece el copiar. Luego, lo único que hago es ir a mi correo, redactar para videosrurales.org.gmail.com, asunto, postulación, ustedes le ponen el nombre que quieran, yo le estoy poniendo, postulación, concurso, videos rurales, y ponen todos sus datos ahí. Quiero participar del concurso con este video, y ahí pego el enlace, ahí está el enlace, voy a agrandar este texto para que ustedes vean ahí, ahí está. Así ya lo pueden mandar, pero si quieren hacerlo, que se vea el enlace, que se puede hacer clic directamente, lo único que hacen es seleccionar ese enlace otra vez, y aquí abajo, aquí abajito, estoy aquí abajo, estoy en la parte de abajo, al lado izquierdo, donde dice enviar, todo eso, aquí hay un puntito, una ceñita que dice insertar enlace. Si le hago clic ahí, miren, se convierte ya en enlace el link, así, cuando ya nos llegue, directamente hacemos clic, pero no hay problema, igual podemos copiar, copiar y pegar, ¿no? Nada más, y de ahí ponen enviar, ya nos llega el enlace. En TikTok es más sencillo aún, ¿no? Este proceso. Entonces digamos que ese es mi canal, y tengo este video que quiero compartir. Si comparto este enlace de aquí arriba, que está apareciendo ahorita, compartiría todo esto. La gente vería, o sea, la persona que le llegue ese enlace va a ver toda la página. No queremos eso. Queremos exclusivamente que aparezca, que aparezca el video, que participe del concurso. Entonces lo que hacemos es seleccionar el video y abrirlo en un enlace nuevo. Aquí ya lo tengo abierto. Y aquí es más sencillo porque al costado derecho, debajo de aquí de los logos de Facebook, WhatsApp, todo eso, aquí abajito dice copiar enlace. Simplemente le hacemos ahí un clic y aquí ya se ha copiado. Y hacemos el mismo procedimiento. Nos vamos a Gmail y hacemos lo mismo. Redactar, videos rurales y solamente pegan ya el enlace ahí. Y en YouTube, finalmente, y lo mismo pasa en Instagram, es el mismo procedimiento que TikTok. Y finalmente con YouTube. Si yo voy a mi canal, obviamente todos los videos están ahí. No quiero que vean todos los videos. Específicamente quiero mandar este video que está aquí. Video musical, ni una menos, cha, cha, cha. Entonces tengo que abrirlo en un nuevo enlace para que se genere un enlace único de este video. Le hago clic sobre el nombre. Aquí video musical dice, pack. Y hay varias formas. Ya directamente copiando este enlace aquí arriba, en la parte superior izquierda. Vean cómo he elegido. Otra vez, clic derecho al mouse, copiar. O aquí dice compartir, aquí abajo del video. Compartir, copiar. Y ya está copiado eso. Nos vamos a nuestro correo y pegamos el enlace. Ahí está el enlace. Lo voy a agrandar para que lo vean. Y ponen todos sus datos ahí. Hola, soy ta, 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 ta. Ya saben, a videosrurales.org.gmail.com Así es la forma de podernos mandar sus enlaces. ¡Gracias! ¡Gracias!